Hoy se va a elevar una oración y homenaje de periodistas deportivos. Hay un recinto, el Salón de la Fama, que albergará a Fraynano, Sonia Alarcón, Fernando Marcos, Antonio Andere, Pepe Alameda, El Mago Septién, Jacobo Moret, Monosabio. Son personas a las que todos, directa o indirectamente, hemos conocido. En mi caso, desde muy pequeño, lo llamamos a los grandes locutores. En el recinto, el Salón del Periodista Deportivo, que acaba de abrir sus puertas, con 50 comunicadores de prensa, escritas, radio, televisión y fotógrafos. Hay mujeres también. En la reporteada femenil, Alicia Licha Pinedo e Isabel Chabelita Silva. Se reunieron periodistas del pasado, ya que de los 50 homenajeados, solo viven 16. La mayoría, muy jóvenes, llegaron a esta forma de crónica, de ganarse la vida, palma de oro. Tommy Morales, del béisbol, sigue vigente a sus 83 años. ¿Cómo se llama este de Guadalajara que habla de fútbol? Que se trajeron a México, que también ya tiene una edad muy avanzada. Ahorita me acuerdo. El director de la CONADE entregó galardón a uno de estos hombres, Tommy Morales, cabeza blanca y en silla de ruedas. El Che Ventura fue testigo, ya que todavía, por fortuna, está entre nosotros inmortales de la crónica deportiva. El Che, en varias ocasiones emocionó a tal grado que se le quebró la voz, pero pudo terminar sus frases. A todos los que quieren y aman al fútbol. El gol más prolongado, que es que hacían largo, largo el término. El Ángel Fernández inventa eso. El inconsciente, le decíamos, en confianza. De él también es esa frase, ¿no? A todos los que aman y quieren al fútbol. Habrá ya 22 de febrero, el día del cronista deportivo, y entran 16 comunicadores en el Salón de la Fama. Pues, hombres del deporte estuvieron ahí, y qué bueno que se les rinde homenaje. Había un brasileño que le pasaban la bola a Pelé y decía, bien para Pelé, y luego pasaban otra vez, bien para Didi. ¿Cómo se llamaba aquel Kid Alto, te acuerdas? Kid Alto, sí. Sí, de béisbol. El Bob Canel. Bob Canel. Kid Alto fue el que cayó en una provocación que le suspendió el permiso, porque dijo, viene el batazo y la bola se va, se va, se va hasta la... Y ahí metió la palabrona. Se fue lejos, se fue lejos. Sí, esa es una anécdota famosa. Se emocionó, pues, no supo encontrar un... O el Mago Septién, que inventaba las jugadas y los partidos, cuando ya se habían suspendido. Pero como no había comunicación directa en ese tiempo... Nadie sabía. Tenía la exclusiva y seguían jugando, y el partido estaba... Suspendido por lluvia. Destino Lorenzo, que estaba ciego, pero comentaba el partido. Si lo hubiera visto. Y ahora los cronistas, algunos. Algunos son más o menos, pero hay otros que, más que darte interés por el partido, te dan lástima. Sí, sí, con muy pobre lenguaje y con muy pobre memoria. Que era de lo que hacían gala estos. Sí. Hay un canal que tienen unos cronistas que se la pasan riendo de nada. Toda la crónica. Canal 13 o el 7. Eres adivino. Sí, sí, sí. Los sufrimos en el pasado mundial. Ay, sí, qué cosa más horrible. Y se hacen bromas entre ellos. No están ahí para estar haciendo bromas entre ellos. No. Están ahí para narrar los acontecimientos en una cancha. Pero no, 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 son lamentablemente horrorosos. Pero sí hay buenos nuevos. Y sobre todo hay mujeres. Hay por lo menos dos o tres mujeres que son sensacionales. Que tienen una presencia, un desarrollo, una soltura. Muy, muy bien. ¿Cómo se llama la de toros, Verónica? Era el nombre que adoptó, creo. Sí, no me acuerdo, señor. Hacia para Radio Red, sus crónicas. Había uno que yo creo que les faltó ahí, Alonso Sordo Noriega. Sí. Que fue el primer cronista de gran impacto en la radio. Pero es que él tenía la estación de noticias. ¿Cuál era? XX. Eso, eso, XX. Se salió de la XCW y se fue a la XCX Córdoba 48, decían, desde ahí transmitían. Pero se frustró. No tuvo el éxito que alcanzaron la XCW y la XCQ, a las que les puso en toda la torre Radio Centro. Cuando entró con su programación. Cuando entró con su programación muy novedosa. De música actual. Pues sí, y grabada. De bandas inglesas, francesas. Todo. Mientras que en algunas persistía el estudio grande, las orquestas sinfónicas incluso, o tenores en vivo. Se dispuso de todo el material llegado en grabaciones electrónicas y acabó con el cuadro. De Coyoacán. Saludos. Saludos. Saludos para todos. Por supuesto, viajé con él incluso. Y me contaba que él era técnico de los ingenieros, que así llamamos a nuestros colaboradores que manejan botones y palancas. Él se dedicaba a eso Pero un día le entró La afición Y como le gustaba mucho Empezó a narraciones En donde tuvo un éxito muy grande Y el origen del rápido esquivel Era por su lentitud Era sorna Era su antídoto Me acuerdo también de Carlos Albert Padre Que narraba Pero con unas historias asombrosas Todo el fútbol que oíamos los domingos De toros De box Hacía crónicas excelentes Don Carlos Albert Que también me tocó conocerlo muy de cerca Y hasta Realizar viajes Y paseos a distintos puntos ¡Gracias! ¡Gracias!